La emoción al primer clavado que hice fue mucha adrenalina y miedo a la vez. Entonces ahí fue como quiero hacerlo otra vez, o sea quiero sentir ese miedo y adrenalina otra vez y pues o sea tenía nueve años. Hubo varios entrenadores que me mandaron mensajes que me ofrecían beca para estudiar en en the U.S. entre ellos pues mi entrenadora actual Jean Lee, ella me mandó mensaje por messenger. Fue muy complicado porque no hablaba el inglés, o sea era lo básico. Yo usaba traductor en Google y cuando me hablaba por teléfono solo era de que, hi how are you? I'm good thank you and you? Yo creo que siempre tienes que tener tu objetivo claro, tus metas. Yo antes de venirme a Estados Unidos hice el examen de inglés tres veces y lo reprobé. Me acuerdo que mi papá me dijo una vez, bueno deja de tratar, no lo vas a conseguir, no vas a pasar el examen. ¿Cuál es tu segundo plan? Y me acuerdo que le dije, no papá, o sea yo no tengo segundo plan. O sea es ese plan y no sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a conseguir. Lo conseguí. Ha ha ha!